Hey, antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis, no recibís notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargar o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. ¡Hola a todos los figuras! Estamos en otro vídeo más y una gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una partida de 22 kills, una partida, bueno, ayer ya sabéis, bueno, antes de ayer explotó el cubo, una pasada y wow, ayer os subí un vídeo del tema de que, bueno, de la explosión del cubito y todo el rollo, y pues nada, hoy os traigo una partida de 22 kills que me hice cayendo en ese sitio, cuando todo el mundo caía, o sea, todo el mundo iba a esa zona porque la zona nueva me hice 22 kills, y pues nada, espero que me guste. Me guste un montón en la partida porque está muy guay, dejar ahí a ver si se pueden ser 25.000 likes, y nada, nos vemos ahora mismo en Twitch, y yo mañana en el canal, ¿qué queréis contigo? Activa, activa la campanita y... adiós. No va, 100% ahí. Dice que el bunker se ha abierto, yo paso de ir al bunker. Lo que, ya no hay más zombies, ¿no? Por fin. O por culo, o zombies, loco. Habitalamo, muchas gracias por el Prime, amigo. Patatamen, gracias por los sub. Iván, muchas gracias por los cinco meses. Santi, gracias por los sub. Toneto, bienvenido. Lagartija, bienvenido. Mira, amigo, gracias por los cinco meses. Luis, bien... Imax, bienvenidos. Gracias por el Pidistrasein. Que de gente. El termita, gracias por los... Por la sub. Que de gente, que de gente... Meto la lobby aquí. No, me va a matar porque es muy autista. No, me va a matar. No, wey. Soy el mejor del... El puto... Megatierra. No, me va a matar. No, me va a matar... No, me va a matar. No, me va a matar. Ven. Arif. ¡Gracias! 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 Muere muy rápido la gente Hay que orar ayer mucha gente aquí ¡Guau! He caído como 20 personas sin exagerar Más de 20 personas 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 Más de 20 personas